Música Sigue bailando y con el combo en las estrellas vacilando El día que me olvides alma mía, no sé si existirás en mi penar Al verme solo triste y olvidado, mi vida la haría arrancar Mi vida la haría arrancar Hay cosas que se reciben con resignación, hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño, no hay nadie que nos calme ese dolor No hay nadie que nos calme ese dolor Fuiste tú todo mi ser, mi amor todo te entregué Y el amor que te profeso es el más puro mi bien Si los lazos que nos unen se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser Si los lazos que nos unen se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser Un mensaje de amor Pa' Puerto Viejo Ya que los reales están pariendo Ay Quiero dejar un recuerdo que signifique mi admiración Mi gratitud y cariño por Puerto Viejo, mi corazón Un mensaje muy sentido a la esquina de Pérez Quiero dejar con un abrazo de hermanos que sella siempre nuestra amistad Los muchachos muy alegres, venimos a barranpear Que viva mi Porto Viejo, que viva el Concorde, lo mejor Viva Manaví con su capital La esquina de Pérez tradicional Viva Manaví con su capital La esquina de Pérez tradicional ¡Arnulfo! ¡Vamos a 207! ¡Arnulfo! ¡Vamos a 207! Para ti, Cholein Arita Música 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 Óyeme Pacual, amárrame la vaca Óyeme Pacual, enciérrame la vaca Óyeme Pacual, amárrame la vaca Óyeme Pacual, que se va por el matorral Óyeme Pacual, que se va por otro potero Óyeme Pacual, se la llevan los poteros Óyeme Pacual, se la comen los goleros Óyeme Pacual, amárrame la vaca Óyeme Pacual, enciérrame la vaca Óyeme Pacual, amárrame la vaca Óyeme Pacual, enciérrame la vaca Óyeme Pacual, que se va por el matorral Óyeme Pacual, que se va por otro potero Óyeme Pacual, se la llevan los poteros Óyeme Pacual, se la comen los goleros Óyeme Pacual, que se va por el matorral Óyeme Pacual, que se va por el matorral Lala, 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 la ¡Ay, ay, ay! ¡Buena Modena! ¡A Maxolkarada! ¡Con la Contora de laudita! ¡Claro, mis tineitos! Ay, el son de los amores, esta negra se amaña Al sonar desde la caña, va brindando sus amores Esta negra es soledad, la que goza mi cumbia Esta negra es para muy oye caramba, con su pollera colorada Por eso le digo a mi negrita, gozo y caramba Con la pollera colorada Ay, como sandunguea, que esa negrita soledad Con la pollera colorada Ya, ya, y pa' acá, mi negrita, gozo y caramba Con la pollera colorada Mamá llegué, oye morenita, ven pa' acá Con la pollera colorada ¡Vamos! ¡Buena mi gente, a bailar la cumbia colombiana! ¡Buena! Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina, por donde voy No hay una cadena que se esté aquí en la donde yo estoy Mi piel es morena, como los cueros de mi tambor Y mis hombros son un par de maracas que des al sol Y mis hombros son un par de maracas que des al sol Siento en mi garganta una fina flauta que Dios me dio Tanto de millo, flor de tabaco, aguardiente y ron Como mi mochila, entiendo la pala, trafica el sol Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz ¡Wee, we, 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 we! ¡Wee, we, we! ¡Suenan! Baila la cumbia Un día que te vas de ronda Alguien que te va silbando Alguien que te va cantando Un día que vas de ronda Canto de amor que nace del corazón Y gira por la noche su mágica canción Se baña con la estrella El eco de tu voz Algún bohemio que sueña Hacer correr por sus ganas El vino azul de su canto Y de su pena Y sigue detrás nollada Buscando la madrugada Para perderse en las luces De la alborada Llegó la cumbia con el gallo José En un pueblo olvidando no sé por qué Con danzares de moreno se dejó ver En el pueblo lo llamaba negro José Amigo negro José No tiene ninguna pena al parecer Pero las penas te agobian negro José Es muy feliz Austin Layla jeque talented La 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 Vamos todos La 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 Con la sonora de la mitad La 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 Amigo negro José Bueno, y de aquí para adelante Es para amanecer Vamos Esta noche tengo ganas de bailar y de ponerle a mi negra serenata Con mis amigos me les voy a presentar para ponerle en la puerta una cumbiampa Hoy es día de tu santo, ahí cumple la novia mía Amaneciendo, amaneciendo Que preparen un santo yo, que mate cuatro gallinas Amaneciendo, amaneciendo Me perdonan los vecinos, si por muestra el calabía Amaneciendo, amaneciendo Acariciando a mi negra ¡Vamos! ¡Con la jornada dinamita! ¡Con la jornada dinamita! ¡Con la jornada dinamita!